Hola, buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo te voy a enseñar a mejorar tu Ender 3 para poder imprimir filamentos técnicos como puede ser el ABS o la fibra de carbono, ¿vale? ¿Y cómo vamos a mejorar esto? Pues simplemente vamos a cambiar el fusor de nuestra impresora y vamos a poner un All Metal, ¿vale? Preguntaréis, ¿qué es eso? Pues nada, si tú también quieres, digamos, saber de qué va este vídeo y mejorar tu Ender 3 para, como digo, poder imprimir filamentos técnicos, pues ya sabéis que ya está hasta el final de este vídeo y ahora sí que sí, dicho esto, pues dentro vídeo. Bueno, antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo os dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, además, recordad seguirme en Instagram, que es ArrobaDorku, porque muchas veces subo contenido extra que no subo en YouTube o que a lo mejor subo con mayor antelación que en YouTube, así que ya sabéis, seguirme en Instagram, que es ArrobaDorku y ahí, digamos, da me gusta a mis fotitos. Vale, preguntaréis, bueno, ¿y por qué hay que cambiar, digamos, el fusor de nuestra impresora Ender 3? Entonces, bueno, básicamente, como ya lo sabéis, si no lo sabéis, os lo recuerdo, de hecho, os dejaré por aquí arriba una tarjetita y es que yo estoy preparando un Ender 3 para imprimir filamentos técnicos, como puede ser la ABS, la fibra de carbono, ASA y otros materiales que, digamos, necesitan una temperatura de fusión mayor que el PLA, ¿vale? Mayor a 220 y mayor a 230, ¿vale? ¿Y qué pasa con este fusor de serie de la Ender 3, vale? Pues bueno, esto, básicamente, esta parte de aquí es lo que viene siendo el bloque calentador, donde va su, digamos, su, pues eso, su bloque calentador con su zona térmica, esto se calienta y cuando pasa por aquí el filamento, pues la boquilla y toda esta parte de aquí se calienta a temperatura que indiquemos, por ejemplo, 220 y hace, digamos, que el filamento, pues, se funda, ¿vale? Esta parte de aquí roja es, digamos, la parte disipadora que aquí delante va un ventilador que hace que ese ventilador, pues, se enfríe y hace que el tubo de teflón que va aquí dentro hace que no se degrade, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este tubo de teflón, que es el de mi Ender 3, que de hecho está bastante mal, tengo que cambiarlo, va vendido más o menos hasta aquí. ¿Y qué pasa? Que este tubo de teflón aguanta más o menos hasta los 230, 235 grados, ¿vale? A partir de los 240 grados, este tubo de teflón empieza a degradarse, empieza a fundirse, claro, esto no es bueno porque si se funde este plástico aquí dentro, pues, nos va a provocar atascos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres imprimir materiales técnicos, como puede ser, pues, como digo, la ABS o la fibra de carbono, que ya requieren temperaturas de fusión, a lo mejor de 250, 260, 270, incluso 280 grados, pues, básicamente, esto y esto no sería posible porque, como digo, esto ha limitado hasta aquí, pues, toda esta, toda esta parte se calentaría, lo que haría que subiera el calor, lo que haría a su vez que este teflón se fundiría, ¿vale? Entonces, hay que cambiarlo por un all metal, que básicamente, como su propio nombre indica, pues, es todo metal y el tubo de teflón no llega hasta, más que hasta aquí, ¿vale? Por lo que, por mucho que subamos nuestra impresora a 280 grados, no van a llegar esos grados a esta parte de aquí, por lo que podremos imprimir, pues, materiales técnicos, es mucho más fácil y, de hecho, podemos imprimirlos sí o sí, ya os digo, por el tema del all metal y la temperatura, ¿vale? Y ahora, después de toda esta teoría, ¿vale? Y para que entendáis del motivo, el por qué voy a cambiar esto, pues, voy a pasar, digamos, a enseñar este kit, este kit que viene todo, viene, digamos, el bloque calentador, con su bloque disipador, una boquilla del latón, ¿vale? Viene todo preparado, así que nada, vamos a hacer la presentación de este kit para nuestra Ender 3. Validad, como digo, pues, voy a, digamos, a enseñar lo que viene en este kit, que este kit, si no recuerdo mal, de hecho, voy a mirar en la página oficial de donde lo he comprado, vale para multitud impresoras, para la CR10, Ender 2, Ender 3, Ender 3 V2, Ender 3 Pro, Ender 3 5, vale para muchos kits, de hecho, lo podéis buscar, que es, digamos, un all metal, un fútbol all metal, lo podéis buscar, es el de la marca Micro Swiss, ¿vale? Y como digo, pues, en este kit viene, pues, el bloque calentador, uy, perdón, este es el bloque disipador, ¿vale? Que bueno, esto es, pues, bueno, no tiene mayor misterio, es básicamente parecido, cambia un poquito la forma, digamos, al de serie de nuestra Ender 3. Viene también, pues, su bloque, digamos, calentador, que por este agujerillo aquí, pues, por un agujero va, digamos, el cartucho calentador, y por el otro va, digamos, la sonda térmica, trae también una boquilla de 0,4 de latón, ¿vale? Esto es muy interesante porque, como digo, esta boquilla de latón, pues, aguanta mejor, digamos, la abrasión que puede provocar, por ejemplo, la fibra de carbono, ¿vale? La fibra de carbono, pues, tiene partículas, y esas partículas al final van degradando, va degradando, perdón, pues, las boquillas normales, y esta a ser, digamos, pues, de latón, pues, es mucho más resistente, y luego también trae esto, que esto sí que me gusta bastante, que es, digamos, un adaptador, ¿no?, que separa el bloque calentador del bloque disipador, y es de grado 5, de titanio de grado 5, que con lo que también, según, digamos, el fabricante, pues, hace que no se transmita el calor del bloque calentador a lo que disipador, por lo que tampoco se va a calentar, pues, a su vez, el tubito de teflón, ¿vale? Así que nada, esto, el montaje sería muy simple, lo voy a hacer ahora un poco así a mano, esto hay que hacerlo, digamos, con tornillos, pero bueno, para que veáis, esta, digamos, el separador de titanio de grado 5, pues, va aquí metido, ¿vale? Así, iría aquí, y aquí, a rosca, pues, va el bloque calentador, ¿vale? Vale, iría así, y como digo, pues, esa parte de titanio de grado 5, pues, hace que no transmita el calor de la parte de abajo a la parte de arriba, así que es algo que me gusta bastante, de hecho, por eso compré más que nada este kit, porque había visto otros all metal, pero eran diferentes, y realmente, pues, este me gustó bastante, así que nada, ahora sí, también dicho esto, pues, vamos a pasar a desmontar el fusor antiguo y a montar este fusor nuevo, así que nada, vamos para allá. ¡Gracias! 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 mucha menos fricción va a ir todo mucho mejor por dentro y de hecho aquí estáis aquí podéis ver de esto aquí podéis ver una imagen comparativa de digamos el tubo de teflon digamos original y como estáis viendo no sé si se llega bien a ver del todo pues pero que digamos el filamento por el borde tiene mucho más espacio que el tubo de flo que como estáis viendo pues el filamento pues va mucho mejor vale con lo que vamos a conseguir pues que tengamos unas mejores calidades en nuestras impresiones vale y esta es otra imagen que aquí se puede ver pues mucho mejor vale este es el tubo original de por ejemplo de nuestra gender 3 como estáis viendo pues el filamento para sobre todo aquí también se puede puede mejorar mucho a la hora de imprimir el filamento es flexible vale y como estáis viendo pues el filamento flexible por va a ir por todos los lados del tubo seguramente no podamos imprimir nada en cambio con el tubo de teflon pues va a ir todo mucho mejor y las retracciones lógicamente pues también van a mejorar bastante y de hecho seguramente de hecho seguramente también tengamos que reducir los milímetros de nuestras retracciones que de hecho es un capítulo que también te hice en el vídeo anterior así que también lo dejaré por aquí arriba vale en la pestañita para que veáis digamos cómo configurar de forma óptima las retracciones de nuestra gender 3 o de nuestra artillería jenius vale así que con esto como digo pues a lo mejor ya no recuerdo bien pero sí para la digamos la ender 3 usábamos una retracción entre 5 4 o 5 milímetros pues seguramente mejor ahora tengamos que usar unas retracciones de tan solo 3 milímetros vale básicamente y básicamente va a ser por el tubo de digamos de capricorn ya que pues nuestro nuestro filamento pues va a ir mucho más ajustado por dentro del tubo así que nada pues dicho esto vamos a pasar a instalar este tubo de capricorn ya en nuestra impresora y ya sí que sí pues terminaremos la mejora para nuestra gente 3 nada pues este ha sido el vídeo de esta semana de cómo mejorar tu ender 3 cambiando pues el fusor por el de serie por uno de all metal y también pues mejorando la ender 3 pues cambiando el tubo de teflon digamos que viene original por uno de capricorn que ya sabéis que está mucho mejor la versión xs pues el filamento pues va mucho mejor por dentro del tubito así que ya sabéis que si te gusta este tipo de vídeo y este contenido pues déjamelo saber en los comentarios de este vídeo tanto está dándole también like al vídeo y si quieres proponer vídeos o quieres proponer ideas pues también déjanos los comentarios del vídeo y como siempre ya sabéis que siempre los enlaces de compra los dejo en la descripción de este vídeo para que vosotros también podáis ir a comprar los mismos materiales que he comprado yo así que si dicho esto pues un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros si no estáis activar la campanita y recordar seguir ministra gran que es arroba porque muchas veces su contenido extra que no subo a youtube así que nada ahora sí que sí dicho esto me despido un saludito y bye bye hasta luego